La industria de los videojuegos está emergiendo muchísimo más fuerte que otros años y Perú no es la excepción, ¿o no? Así es, estamos felizmente en una situación bastante interesante localmente en Perú, donde hay muchos estudios que están desarrollando proyectos propios y también dando servicios a clientes en el extranjero, así que creo que actualmente en el Perú hay una industria que tiene mucho potencial y sigue creciendo año tras año. Bien, ¿y en el MICA estás buscando qué? Actualmente en MICA tengo dos objetivos específicos. El primero es entrar en contacto con otros estudios, porque en la empresa en la que estoy estamos buscando también terciarizar ciertos proyectos con otros estudios que nos puedan ayudar a complementar un poco el equipo que tenemos. Así que el interés es eso, poder entrevistar, ver los trabajos que están haciendo y entablar un primer contacto con ellos. Un poco a futuro. Y el segundo objetivo principal es también por el lado de la asociación de la cual soy miembro, es también entablar contacto con la comunidad y ver oportunidades de colaboración también con la industria argentina y con los pares en Perú. Sabes que por este sillón han pasado algunos artistas de la rama de los videojuegos que hicieron foco también en el tema de la comunidad. ¿Cuál es el rol que juega la comunidad en el mundo de los videojuegos? Bueno, es súper importante, ¿no? Porque la comunidad es la base de toda industria. O sea, el trabajar de cerca con la comunidad permite que también se profesionalice un poco todos los perfiles que están participando en las empresas, bueno, en nuestro caso en las empresas peruanas y de hecho que es como que el motor, ¿no? Ya que de ellos nace toda esta fuerza, esta creatividad que después va a ser como que la materia prima para nutrir los proyectos que se están desarrollando en los actuales estudios que hay en la ciudad. Y te voy a repetir una pregunta que le hice a otro colega tuyo. ¿Los adultos jugamos menos o deberíamos jugar un poco más para entregarnos al mundo de lo lúdico también? Aunque no lo creas, según informes y estudios, o sea, el promedio de gente que juega más videojuegos está como que en 30, 35 años e incluso, o sea, está casi a la par entre hombres y mujeres. Cosa que a veces uno piensa que solamente los hombres juegan y las chicas no tanto, o sea, es un mito. Obviamente los géneros que juegan por ahí las mujeres es distinto al que juegan los hombres, pero en cuanto a consumo de videojuegos, a lo que nosotros decimos gamers, o sea, están muy, muy, muy de la mano. Así que eso es como que un mito por ahí. Me encanta que derribemos mitos en el mica. Y hablando del mica, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿Tuviste ronda de negocios? Sobre todo te pregunto para alentar a quienes están en los países de Latinoamérica y nos están mirando, que puedan saber, que sepan, que el mica es un gran semillero de oportunidades. Sí, o sea, hoy día empezamos con la ronda de negocios y, o sea, fue súper intenso porque hubiera un montón de reuniones en el lapso de tres horas. Y, bueno, igual yo contento. Contento porque es un poco a lo que he venido, ¿no? A conocer empresas, a conocer chicos profesionales y tener ese primer acercamiento con ellos. Y también, ¿no? O sea, algo que debemos tener en cuenta otros países es el asociarnos, ¿no? El tema de asociatividad. Ya que en la región, en Latinoamérica, los estudios normalmente no son grandes. O sea, por ahí vemos estudios en otros países, no sé, como Estados Unidos o en Francia, Inglaterra, donde son estudios pueden haber 100, 200 personas. La realidad en Latinoamérica no es esa. Y lo que tenemos que hacer para poder trabajar en proyectos grandes es ver cooperaciones con otros estudios y qué mejor que estudios que estén en la región, ¿no? Que tienen el mismo, por ahí, horario, el mismo idioma y culturalmente también somos muy parecidos. Porque, te menciono, ¿no? O sea, por ahí un estudio de Estados Unidos puede trabajar con otra empresa de China, pero culturalmente son diferentes y por horario también. O sea, algo tan sencillo como que, ok, necesito que me hagas el concept art de un dragón. El dragón que ellos tienen en la cabeza es distinto al que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos como que la misma exposición cultural a la que están expuestos también en Estados Unidos. Así que esas son ventajas competitivas que tenemos nosotros y creo que asociándonos y trabajando en conjunto en la región podemos agarrar proyectos mucho más grandes. Cierro con esto. ¿Cuál es tu juego favorito? Uy, creo que tengo un montón, pero uno de los juegos que más he jugado en mi vida ha sido Warcraft. O sea, no es un juego actual, es un juego de ya de hace muchos años, pero es un juego al que le tengo un montón de cariño, colecciono las cajitas de esa época y es como que uno de los juegos que me motivó a dedicarme a este negocio. ¿Y por qué? Perdón, no era la última, esta es la última. No, porque cuando vos hablas de que coleccionas y todo y que te inspiró, me pongo a pensar en la cantidad de niños y niñas que juegan en sus casas y que pueden también ser inspirados. ¿Por qué no se inspiran los juegos? ¿Por qué te inspiró a vos? A mí me inspiró por toda la historia que tenía. O sea, era como que una onda de orcos, humanos, el tipo de juego. Algo que me capturó un montón fueron las animaciones. O sea, en esa época, te estoy hablando, no sé, pues, del 95, animaciones 3D. O sea, tú las veías y era como que súper alucinante porque estaba iniciando todo el tema 3D, ¿no? Y fue algo que me captó un montón y que hizo que yo quisiera trabajar en ese sector. O sea, mi sueño en esa época era como que quiero trabajar en Blizzard, que es la empresa que hace WorldGraph. Pero bueno, la vida me llevó por otros caminos, pero igual, o sea, estoy como que en el sector de videojuegos. No estoy trabajando en Blizzard, pero estoy en una empresa igual de interesante, ¿no? Claro, cumpliste tu sueño. Sí, 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 no me quejo, no me quejo, así que todo bien. Muchas gracias. Gracias a ti.